hola maquetes bienvenidos al canal by mister luis yo soy mister luis y estamos en una nueva edición de class of clans y hoy me encuentro en walking walking es un clan amigo ya del canal ya ha salido alguna vez ya conocéis todos a mi amigo danny yankee que es una de las personas que nos traen las aldeas de defensa y bueno pues que hago aquí pues hago aquí porque al final estamos en un torneo en el segundo torneo panamericano de class of clans guerras de 10 contra 10 64 planes durante dos meses en febrero los fines de semana una guerra estamos en 32 avos el formato me gusta que es de 10 contra 10 puedes elegir si ir con un ayuntamiento 10 2 ayuntamientos 8 y 7 ayuntamientos 9 o 2 ayuntamientos 10 6 ayuntamientos 9 y 4 no 2 4 4 o 10 ayuntamientos 9 antes bueno lo organiza torneo cock os dejaré el enlace en la descripción para si queréis verlo ahí veréis todos los eventos todos los partidos todos los todas las partidas lo retransmitirá en youtube torneos torneo cock que es quien organiza el torneo y bueno que en diciembre ya tuvo su primera edición así que seguirlo si queréis echarle un vistazo para ver los partidos grandes participantes venezuela venezuela war ganó en la primera edición en esta segunda edición pues hay muchos 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 planes ya os digo 64 me gusta este formato de guerras rápidas es de una hora de preparación y dos horas de guerra en este caso estamos contra los mercenarios 2.0 y bueno pues a mí me toca hacer dos ataques así que sin más voy a preparar los ataques y nos vemos para ejecutarlos así que hasta ahora vale pues no habéis visto en directo es el primer ataque mala mía estaba yo aquí todo motivado aquí y tiro las brujas por aquí y por allá y no le he cambiado la pantalla con lo cual os lo muestro en diferido no os preocupéis el siguiente prometo hacerlo mejor para que lo podáis ver así que sin más me quito y lo vemos elegido la aldea 1 vale ya sabéis con mi bruja world de típico que aprendimos aquí en este caso estaba fácil veía que realmente las brujas podían caminar por este lado sin ningún problema antiaéreos centraditos con lo cual realmente no tendrían ningún problema nuestros nuestras sanadoras la reina aquí bien expuesta la reina con nuestro queen wall podría bajar por el otro lado perfectamente y entramos con los golem y los boleros por aquí aquí e intuía una bomba el salto iría perfectamente aquí con la rabia sacaríamos y mataríamos la reina sacaríamos el castillo que con los dos veneros los ejecutarios así que vamos a verlo siento que sea en diferido me habría gustado pero la he liado para así que esto ha sido así las cuatro brujas como os he dicho con dos sanadoras por un lado por otro lado ahí ya ha empezado la reina también y bueno pues nada brujas ahí la reina que irá haciendo lo suyo muy bien tirados esos golem espaciados cuidado casi me como el mortero es lo único que he sufrido ahí por él en ese mortero que casi me da el morterazo el salto ahí en medio le meto la rabia meto la sanación rápido intuyendo hay una bomba que al final no sé si ha habido yo creo que no era no había bomba no había nada había ahí un engaño nada más y bueno pues veneno ahí al castillo que ha salido y ahora pues nada a dormir un ratito mientras las brujas van caminando los boleros ahí en medio van haciendo su daño el salto fenomenal ahí perfecto porque le da las ballestas esa doble bomba que me he comido ahí los golem que salta por este lado el rey también le mata al castillo bueno sí poco a poco han ido la bruja para las brujas van avanzando por dos por abajo y la reina va avanzando por el lado de arriba así que nada tranquilidad un ataque pues bastante tranquilo a la aldea número uno y bueno pues de momento la primera parte de nuestra guerra pues objetivo cumplido queda romper el hielo y hacer las primeras tres estrellitas para el plan vamos a intentar hacer la perfectuar para ver si conseguimos pasar ronda y bueno pues a ver qué tal que nos plantean estos mercenarios 2.0 que en principio es un buen plan es un plan de guerra y bueno pues en este caso perfecto para en su primera aldea una aldea que no era antitrés o pretendía ser antitrés pero era muy simétrica para ser una aldea antitrés aunque el castillo estaba ahí un poquito ladeado pero era muy simétrica muy simétrica con lo cual realmente ha sido bastante 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 sencillo desarmada fijaros que ni siquiera le hemos dado al poder de la reina así que perfecto en este ataque el siguiente preparo tropas y en el siguiente prometo estar más atento y poder enseñarnos lo aquí mientras atacó así que sin más hasta ahora más gente bueno pues ahora sí vamos a ver si hacemos el ataque y vamos a atacar a la aldea número 3 la guerra cómo va pues la guerra va bien encaminada la verdad es que estamos llevando mira de estar atacando vamos a ver a oscar estrada en directo y bueno pues a ver qué tal con gigantes ahí a tope con un giga un gigante sanador no un sanado un giga san de estos un giga queen world y vamos a ver qué tal hay una limpieza bastante interesante hay que limpiar muy bien para que entren para adentro fenomenal y ahora pues todos los boleros ahí ese rey se puede muy bien muy bien muy bien ejecutado no lleva salto con lo cual a ver qué tal funciona ahí sale el castillo unos globitos unas valquirias en principio parece que ataque bastante 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 controlado vamos a ver si que haya caído así que sigue sanando y bueno pues nada reyes están enteros ahí los va a hacer un ahora va a tirar los montapuercos ahí está por la parte de arriba y por la parte de las nueve perdón y bueno pues ahora la aldea en principio tiene una pinta bastante buena este este ataque fijaros una sanación que trae ahí para ese grupo de montapuercos que le queda pues media aldea todavía pero es que los reyes están todavía con la vida los gigantes que van a entrar ahí para darle además al cañón están además entreteniendo a la ballesta con lo cual realmente el bajo este que realmente a la espalda de todas las defensas la ballesta que se la va a cargar la reina hoy es fenomenal doble bomba que se comen las las los montapuercos y que bueno pues quedan estas tres defensas aquí pero es que repito los reyes están con los poderes todavía intactos así que va a caer el tesla sigue con los poderes intactos cuidado que queda un minuto 15 y hay mucho 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 que limpiar ahí en el norte no hay nada el bolero por un lado yo le diría dando ya a las poderes porque esto tiene pinta de que por tiempo a ver un minuto a ver si sale el rey va limpiando ahí sale el rey del muro y va limpiando tranquilamente pero es que la reina se está metiendo en un jardín ahí ella sola intentando entrar a no sé dónde ahí ahora para para tirar el depósito y luego tener que volver otra vez a romper otro muro en fin estas cosas fijaros que encima no va desde ahí le podría haber tirado antes pero bueno vamos a ver qué hace vamos a ver qué hacer a la reina desde aquí romper otro muro por supuesto los boleros que van a llegar antes gracias a dios 30 segundos ya os he dicho yo que este iba a ir justo la ha tenido que dar a la habilidad ya de la reina y ahora sí 100% para oscar estrada buen ataque con gigantes sanados entrando con gigantes sanados y bueno pues fijaros que los reyes intactos así que veremos ataques de este estilo está atacando ahora al hermoso vamos a centrarnos en nuestro ataque ya veis la guerra está bastante 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 de cara ellos han hecho dos ataques dos estrellas nosotros ya llevamos cuatro plenos y un ataque de dos estrellas 93 por ciento y bueno nos toca me toca atacar me toca atacar y elegido la 3 es una aldea artidos así que yo creo que va a ir bastante bien reyes 12 y reyes 11 un poquito bajos pero para mi bruja world le va a venir muy bien he pensado entrar por este lado al final los dos goles lo voy a tirar tal que digamos que aquí y aquí para que entregar por esta defensa ya por esta defensa vale y al final poder limpiar las brujas las brujas las brujas las brujas por donde van a caminar las brujas las brujas van a caminar por aquí abajo por aquí abajo vale van a caminar las brujas o por aquí arriba no van a caminar por aquí arriba tranquilamente vale porque solamente van a tener el fuego de esta torre de arqueras y la reina irá por aquí abajo para ir limpiando todo esto y además en un momento dado tenemos el poder con lo cual ese va a ser nuestro ataque así que sin más nos vamos a ir vamos a ver qué que ha hecho o qué está haciendo al hermoso en principio podemos entrar esto es un perfect 41 segundos pero ya están en 24 así que otro perfect que caerá más y sin más nosotros también nos vamos al ataque hemos dicho que las brujas por arriba así que empezaremos con la reina por aquí abajo un dos tres cuatro y las brujas por aquí arriba un dos tres cuatro un dos bien fenomenal y ahora entra y entra ahí fenomenal un dos tres cuatro y cinco ahora hay que romper aquí quiero romper bueno se van ahí para adentro totalmente los 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 rompemuros así que nada olvidados de ellos vamos a tirar aquí esto vamos a meterle aquí rápidamente estopa sale un dragón que no me gusta mucho pero bueno que le vamos a hacer es lo que toca y además que se ha quedado fatal ahí bueno 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 qué desastre de ataque estoy haciendo vamos a ver si esos maguitos me ayudan me echan una mano con el dragón porque si no cae el dragón pues no va a caer nada pero bueno están ahí los dos magos ahí ahora ahora sí va a caer no 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 va a caer se ha quedado ahí madre mía de mi vida menos mal que menos mal no sé no sé qué es lo que va a pasar y bueno pues mientras vamos hablando un poquito ese dragón dios mío de mi vida el rey ha saltado el muro como cinco veces o sea no sé si lo habéis visto el rey yo creo que ha saltado cinco veces el muro para afuera y para adentro pero bueno es lo que toca sigue sigue ahora el rey que está siendo que está siendo sanado menos mal por la por las sanadoras y está aguantando el impite del dragón que ahora el dragón pues a ver a ver qué se decide hacer entiendo que se irá a por la reina en cuanto acabe ahora sí la reina se ha despertado y ahora por fin va a darle al dragón lo suyo así que nada perfecto para esta aldea una aldea anti 2 lo importante lo que quería mostraros de esto de este estos dos ataques era sobre todo para los torneos torneos torneo coq seguir a torneo coq o informados en torneo coq dejaré la descripción el enlace vale de este torneo panamericano lo voy a hacer con walking de arriba a abajo de es decir vamos a hacerlo entero y bueno pues en este caso yo creo que vamos a pasar a 16 vamos vamos con 6 perfect guerra de 10 contra 10 y bueno pues en principio vamos a ver mientras hablamos vemos así de lejos este ataque que tiene pinta de que va a ser otro perfect así que vamos a por la perfect world vamos a intentarlo y bueno pues nada deciros que me gustan mucho estos torneos me gusta el formato de llaves de 64 cuanto más grande mejor pedazos de organización para tener para tantos clanes le doy la enhorabuena a torneo coq por esta iniciativa y espero que nos veamos muchos resúmenes de mis actuaciones porque al final realmente si queréis saber más y queréis ver más ataques y saber más sobre este torneo tenéis que ir a torneo coq que tiene la exclusiva que ellos lo organizan y ellos lo retransmitirán así que nada más si os ha gustado darle a like compartir activar la venta en la campanita para saber de cuándo subo mis vídeos y sin más me despido adiós adiós y todos este es tu canal este es tu canal bandida de cash of clans especias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luis y y y y y y y y y